Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de Ford y... Vamos a hablar de Ford, güey. Vamos a hablar de Ford, este... ¿Qué pasa? Leí esto, lo investigué y te quiero hablar de esto. Entonces, ¿qué pasó? El director ejecutivo Ford Jim Fairlight dijo ayer, si está buscando el futuro de la industria automotriz, deje de mirar FHD, que es Full Safe Driving, que es la conducción autónoma de Tesla y Tesla. O sea, mire, Ford Pro, tiene medio millón de suscriptores con un margen bruto del 50%. Entonces, ¿qué pasa con esto, güey? Bueno, primero, yo pensé que Jim Fairlight estaba en buenos términos con Elon Musk, ¿cierto? Esto pareciera el canal de chismecitos con Daniel Zambrano y Elon Musk. Litoral, o sea, pensé que Jim Fairlight, que es el CEO de Ford, estaba en buenos términos. Pero eso lo dijo como una conferencia de prensa en un lugar público, no me acuerdo en qué. Pero lo dijo este señor, Jim Fairlight, el CEO de Ford. Y me dice, pero ¿por qué tienes que atacar a Tesla? Ahoritica, pues recordemos que Ford hizo un contrato con Tesla para que le prestara unos cargadores de Tesla para que pueda vender sus carros porque no tienen su propia red de carga y el resto es muy mala. Entonces, es como que, bueno, pues es que acabaste de hacer este trato y ¿por qué comienzas a echar de tierra a Tesla, güey? Bueno, ¿qué es esto de Ford Pro? Es un sistema de conducción autónoma. Es su conducción autónoma porque yo creí que habían eliminado o estaban por eliminar su sistema de conducción autónoma que creo que se llamaba Ford Cruise y creo que estaban abandonando ese proyecto de Ford Cruise, que es la conducción autónoma de Ford. Entonces, no sé a qué se refieren. Investigando un poco, Ford Pro está más enfocado a flotas empresariales. Es decir, que imagínate que tú tuvieras, no sé, que quisieras tener tú una embotelladora o algo así. Vendes Coca-Cola, botellas Coca-Cola y tienes un montón de Coca-Colas en el mundo y tienes que distribuirlas. Entonces, tienes que tener una flota, ¿no? Una flota para distribuir tu producto de Coca-Cola, no sé. Y eso se vuelve muy complicado porque terminas teniendo, quién sabe, mil camiones de Coca-Cola y tienes que organizarlos de una manera eficiente para que lleguen a su destino, distribuyan, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que tengo entendido que hace Ford Pro es ayudar con ese tipo de logística para hacer este proceso de distribución más adecuado. Y también tengo entendido que ayuda en la parte de, bueno, pues si el carro se te daña, pues van y te lo arreglan, listo. Entonces, va supremamente dirigido, lo que tengo entendido, a un enfoque más empresarial, a un cliente más empresarial que tiene su flotilla de camiones y tiene que aprender a gestionarla. Entonces, por lo que veo, es muy probable que sea un software porque es un 50% de margen bruto, es hartísimo. Entonces, debe ser un software, es muy probable, en mi opinión. Pero esto, recordemos que Jim dijo que, pues dejen a un lado a Tesla, a la conducción autónoma y enfóquense en Ford Pro. Y no entiendo, es como que sí, es un sistema de logística, que es muy importante, pero, pues no sé, güey. Sí, es muy importante, creo que es un buen trabajo, no lo he investigado muy bien. No sé si alguien más sepa este Ford Pro, pero pues bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, no es que a mí me trame mucho esa parte logística, pero ¿qué es lo que pasa? Me llamó mucho la atención este comentario. Ford Pro es un software de gestión de flotas, exactamente. Es telemática. Telemática, no me acuerdo, lo investigué, pero a mí se me olvida que... ¿Qué es esa palabra, telemática? El sentido más amplio de la palabra, la telemática resulta en la unión de dos ciencias diferentes. Están las comunicaciones y la informática. En la actualidad el término se usa con frecuencia para hacer referencia a las soluciones telemáticas utilizando los vehículos de flota comercial. Ok, listo. Entonces ese es el nuevo approach para la gestión de flotas comerciales. Ok, telemática. Perdón. Y no va a usurpar la conducción autónoma. Es que sí, es que es como que sí, vas a aprender a gestionar flotas por medio de telemática y ya está. Hacer un movimiento más productivo, más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tiene que ver con la conducción autónoma, güey? La cuestión es que Tesla ya está sentada sobre una mina de oro. ¿Podrían sacar a relucir la autonomía L4 geocercada cuando quieran? Es decir, bueno, no sé. No sé si se refiere a la autonomía nivel 4. ¿Podrían ir área por área con márgenes de software y ganancias casi puras? Bueno, lo que está diciendo es que Tesla podría mapear ciudad por ciudad y sacar el software y venderlo y pues tener ganancias, no sé, del 50, del 70, 80%, etcétera. Pero cuando una revolución máxima de las acciones, sin embargo, Elon quiere impulsarla hacia la plena autonomía. Que eso quiere decir que no es mapear, sino que pues tú vas a un carro y llegas a un lugar que nunca ha sido mapeado y lo puedas conducir sin tener miedo de que uy, mapearon esta ciudad o todavía no. Entonces, pues, es la plena autonomía que el carro pues se pueda conducir porque está viendo y interpretando las cosas a través de esa visión. Siguen poniendo todas sus fichas sobre la mesa. Tendremos una repetición del 2021 donde las acciones se multiplicarán por 7 en ese año. Simplemente no sabemos cuándo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me llama mucho la atención que el CEO de Ford comience a hablar así y diga bueno, este, tenemos este producto. Me parece fantástico porque es una gestión de flotilla, pero no tiene nada que ver con la conducción autónoma. No, no estás hablando de conducción autónoma. Pero es una manera de llamar la atención, que la gente busque y hable, este, haga videos como yo y diga que es esa cosa de Ford, pero y no digo que sea un buen producto, no es que me llame, realmente no es que me llame mucho la atención para ondear mucho en eso. Pero solamente a modo de reflexión, es una de las razones por las que me gusta también pensar, bueno, y espero no estar equivocado, pero una de las razones por las que invierto en Tesla es que me pongo a pensar, ¿qué pasaría si un camión se conduciera solo? ¿Y cómo cambiará? ¿Cómo eso puede cambiar la logística de una empresa? Una empresa que tenga una flotilla, porque eso para esa razón también se creó el Tesla Semi. Un camión que de pronto se pueda conducir solo, ¿cuál serían las repercusiones en costos, en eficiencia? ¿Cómo sería eso? Y si un camión se puede conducir solo, tal vez un algoritmo también pueda aprender a cómo mover los camiones de manera más eficiente, sabiendo que no tienen que descansar. Entonces me pongo a pensar, ¿cuál serían las repercusiones? Bueno, imagínate, costos abajo, realmente muy abajo, porque no sé cuál sería el rate, no sé cuánto, no sé, pero efectivamente tener a alguien detrás del volante es súper caro. Si tú lo piensas, se tiene una tendencia de que se están automatizando la seguridad en muchos lugares de los edificios, porque tener un guardia de seguridad detrás es caro, algunas veces, en mi opinión. Entonces se intenta automatizar y si se quita al piloto, eso va a ser muy interesante. Entonces también, ¿cuál va a ser la eficacia? Puedes poner a andar el carro todo lo que quiera, hasta que no pueda. O sea, una máquina cuando se cansa, ¿si me entiendes? Eso puede generar muchos cambios sociales, etcétera, pero no me voy a meter ahí. Pero yo digo, ¿qué tiene que ver la conducción autónoma con esto de logística? Y digo, pues bueno, es una manera de llamar la atención, pero digo, si un carro se condujera solo, solo imagínate cómo cambia la logística. Sería muchísimo más eficiente, sería muchísimo más rápido. ¿Podrías realmente esperar a que un paquete te llegue, o sea, de mercado libre? No entre semana ni en ciertas horas, sino que te puede llegar las 24 horas. O sea, tú puedes pedirle algo en Amazon y de pronto te llega a la una de la mañana, a la hora. O sea, imagínate cuáles serían las implicaciones. Eso implicaría que podrías recibir paquetes 24-7. Y eso es como, hombre, el hecho de que en esta época tengamos que esperar hasta que sea lunes o viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde para que de pronto reciba un paquete no tiene mucho sentido. Y te lo piensas, ¿qué tal un futuro en donde puedes recibir paquetes en el momento que tú quieras? Porque es un carro que se conduce solo. Imagínate las implicaciones de logística que sería eso, la eficiencia. Y yo digo, ¿Ford de qué está hablando, güey? Pero bueno, eso todavía no ha pasado. Todavía no ha pasado, pero puede que pase. Puede que pase con Tesla, puede que no. Es una de las razones por ese chance que puede que pase con Tesla. Yo digo, le invierto al Tesla. Porque efectivamente, pues Tesla no solamente tiene carros comerciales, tiene camiones, ¿sí? Y eso, el hecho de que un camión se conduzca solo, puede cambiar. O sea, no sabemos cuáles pueden ser las implicaciones, si me entiendes. No sabemos, y eso puede cambiar. De pronto no lo notemos mucho. Cuando pillamos un paquete, no es que nos pongamos a pensar, lo va a recibir en dos horas, que va a ser la una de la mañana, perfecto. No, de pronto no es tan importante, pero... O sea, las implicaciones de pronto no las consideramos tan grandes. Pero sí van a ser grandes esos pequeños cambios de que, digamos, me va a llegar el paquete en dos horas, a la una de la mañana, perfecto. Ok, no tengo que esperar cinco horas, siete horas. Esas pequeñas cosas van a tener implicaciones muy grandes. Pero bueno, es solamente como una idea de que, bueno, pues sí, Ford está llamando la atención con esto, pero digo, no, nada que ver, güey, Ford, por favor. Listo, ok, sí, gestionas flotillas empresariales, pero listo. Qué pena por el video, sí se trabó, pero me parece interesante, te lo quiero compartir. Si aprendiste alguno, si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Va, listo. Chao, chao. Bye.